Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hola, decí mi amor. Hola. Miren, estamos peinando a esta princesa. Ahora dice que, miren que como que ahora ya está pidiendo gustitos, ella me dice, quiero colita alta. Yo le digo, te hago trencitas, pero hoy ella quería su colita alta. Pues no te haga alta, pero ella quería una su colita así amarrada. No le gusta casi que le haga tantas cositas en el pelo, porque dice que lastima y empieza ahí a llorar. Ella es muy complicadita, solo sus dos trencitas, pero no quiere una trencita. A mí los suscriptores, miren que grande está Adriana. Da la vueltecita. Su gran cuerpo. Adriana come, come, pero la verdad es que ella es así flaquita. Es flaquita y pues ahí tiene su cuerpo así bien amenudito, tampoco está desnutrida. Porque si come, un niño es nutrido, se ve, ella come y pues pide. Y hay que darle, va a estar fruta, fruta como le gusta, que calor. Sí. Ahorita estamos en un día sabadito alegre. Y el cuerpo lo sabe que tenemos que bañarnos desde temprano. Fíjense que yo este tema de Adriana pues no lo había hablado. Ella desde que nació, desde que nació, nació con sus ojitos, pues con un algo en el ojito. No es gran cosa, pero sí es de poner ojo en eso. Y desde que ella nació, no fue un descuido mío. No es porque yo le haya puesto así para ver a un lado. Porque a veces a los bebés cuando están tiernitos, uno los acuesta en su cunita o algún lugar y solo lo mira para un lado como que ellos desvían la vista para un lado. Entonces no fue eso. Desde que ella nació, nació con ese defectito, va, de los ojitos que a veces le pasan así por un ladito. Pero yo no es que nunca me haya dado cuenta o nunca lo haya tomado en cuenta de eso, va. Yo ya lo he consultado. Ya lo he consultado cuando ella tenía, ¿qué? Tres años. Nosotros lo consultamos, pues nos dijeron que teníamos que esperar o tal vez una cosa. Ahorita que ella tiene cinco años cumplidos, pues hoy, hoy se va a hacer eso de que voy a llevarla. Bueno, en sí, lo necesario, yo siento que ella lentecitos es lo que va a querer para que tenga un nivel. O sea, si le pone sus lentecitos, depende de lo que le van a hacer. Pero de igual manera ahí se lo van a ir explicando, se lo vamos a ir explicando. Entonces ella no es, tal vez, tal vez no va a ser una operación o algo así tan complicado. Simplemente le van a tal vez poner unos lentecitos para que ella se acostumbre a... A ver. Sí, o que tenga una fijación más en su mirada. No es porque, no es siempre, es por a veces que ella cuando hace la mirada así, se ve así un poquito para allá y se nota. Pero no es que esté definitivamente malita en los ojos. Igual mira bien. Tampoco la dejo ver mucho teléfono. Tenía una tablet, pero últimamente ya hace como tres meses yo la guardé. Ya no se la doy. Porque ya sabíamos que por ese tiempo nosotros íbamos a ir a ver los ojos de ella. Algunas pues comentaban ahí que dicen que sí, porque no me doy cuenta, que procure eso. Sí, yo me doy cuenta porque como yo la tengo acá, pues yo me, qué tiempo yo me di cuenta de eso. Solo que no lo hablaba. O sea, yo la miraba, consultaba, pero yo no hablaba. Pero ahora que se va a ir a hacer eso, ahorita ya nos alistamos y dada la circunstancia, las cosas que estemos pasando o queramos o no queramos, pero esto es por el bien de ella, por su salud y obligación de nosotros los dos los papás, tenemos de ir a verle a ella un chequeo, un pulista creo que se llama, para la vista. Yo siento que es indispensable, tenemos que actuar, es única nena, ¿verdad? Y para el bien de ella, mi amor, va que te vas a poner tus lentes, ¿sí? Sí, claro. Para el bien de ella que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el papá, porque él, yo ahorita ya la arreglé, ya estamos listas porque él habló conmigo y yo lo he dicho que cuando es tema de Adriana, nosotros siempre hay una comunicación. Yo le dije que si ya estaba la cita, él me dijo que hoy estaba la cita y en un momento, pues van a venir por nosotros y vamos a irnos. Estaba la cita para que le miraran a ella. Él hizo la cita, él va a hacer los gastos, él se comprometió con eso, yo lo que voy a hacer es que voy a ir con ella porque tampoco la voy a ir a mandar solita. Es ilógico que yo no vaya vaciando a la mamá, por un capricho mío de no ir. Es la salud de ella, es el bienestar de ella y ambos, ambos tuvimos esta hermosa hija, es una obligación de los dos, yo de mamá, de ver, de cuidarla, yo también quiero hablar, ¿qué me dicen? ¿qué me dicen de ella? ¿verdad? Todo, porque yo no la puedo mandar, mira, mira amiga, llévatela y mira, ¿qué haces? No, yo soy la mamá, yo tengo que estar ahí ver qué nos explican, qué nos dicen, si hay que ponerle unos lentecitos, escogerle su colorcito y en fin, todo eso. Yo tengo mis problemas, bueno, yo mis problemas con él, pues, la verdad es que no está nada bien, nada bien, nada bonito, pero me dijo él, mira tía, ahí estás y vamos a ir por la nena, por la nena. Claro, yo voy, porque tampoco voy a decir, ay no, y voy a por capricho mío, no voy a dejar que ella pues tenga un chequeo, no, yo voy a ir y así es que ambos los dos tenemos esa responsabilidad, vamos a ir los dos, porque es para el bienestar de ella. Eso no tiene que ver una cosa con otra, o no tiene que ver, ay Lida ya anda junto otra vez, de plano, no. Yo voy a ir por mi hija y de igual manera siempre tenía que hacer así, ¿verdad? Porque ¿quién más? Si no lo hago yo, lo tendría que hacer él. Él ahorita lleva un caso donde creo que operó, o no sé, a don Arnoldo, y pues él ahí mismo, pues, hizo cita y me dijo que va a ir a la nena. En eso, pues, está excelente, excelente, porque ya nosotros cuando anteriormente habíamos ido, pero dijeron que la niña tenía que leer y tanta cosa, y creo que al parecer no, nos equivocamos, porque como uno tiene que buscar diferentes opciones, ¿verdad? Sí. Y hoy, hoy es el día, yo estoy nerviosa porque no sé, yo quiero que me dicen qué solución hay, va. Sí. Tal vez va a ser por un tiempo, pues, no sé, su lente, su la gradación o algo. Ella mira bien, mira bien, pero me dice, mamita me dice, yo no quiero que se rían de mí, si uso lente, le digo, no, mamita, eso no, nadie se tiene que reír de ti, le digo, porque eso no es nada del otro mundo, y también sería ser un bullying, ¿verdad? Sí. Ahorita ella no va a la escuela, ya el año que viene, ella va a ir, y pues, si le va a tocar por lectura, va a por escribir, ella va a necesitar su lentecito, ¿no? Y pues, no, no creo, va, yo de igual manera voy a hablar con la maestra cuando ella va, es que hay niños, ustedes no crean que son bien tremendos. Se lo pueden quebrar. Pero hoy la mayoría, yo he visto niñas y niños que se usan sus lentes y muy bonitos. Sí. No es cosa del otro mundo, hay quienes que ni están malos de la vista y se ponen sus lentes, solo para chileriar. Y pues, tal vez digo yo que es parte del papá también, va, porque, a ver, aunque yo como le digo, mira, a ver, pues, le cuesta ver sin lentes, entonces yo le digo que procuremos eso, eso sí me preocupa, va, me preocupa y me hurle, saber, salir de dudas, que la chequeé, ya, si el juculista me dice, mire, esto, esto, se va a hacer esto, pues ya depende de un profesional. Yo no le puedo poner unos lentecitos así, le ponga de sol, va, de cuando a la playa, de juguete, así por así, porque yo no sé, no sé nada de eso. Entonces, disculpen ahí que yo no, no me había, les había comentado, va, pero ustedes ahí miran día con día el video y me lo han comentado mucho. No es que se me había pasado por alto, yo ya tenía ya tomando cartas en el asunto de eso. Cuestión es que cuestiones, miren, pues, cómo es que cuestiones que nunca nos habíamos puesto en un acuerdo. Vieron ahorita cómo están las cosas, entonces, mirá, yo le dije, vamos a ir, ¿cuándo la cita? Porque yo sí le digo, ¿ya hiciste cita? Me dijo que sí. Va, ¿qué día? ¿qué hora? Entonces, ahorita no tardarán en venirnos acá y tenemos que irnos con Adrián. Ya la puse ahí guapa, dijo, esta ropa se quería poner, porque hasta eso escoge ahora. Y yo le iba a poner un vestidito, pero me dice que no, porque tal vez va a subirse algunos juegos, dice, y se va a abrir con su vestidito, y tiene razón. Sí, porque yo cuando la pongo, le pongo vestido, le pongo sus litritas, porque son niñas. Sí. Y ahorita pues va con pantaloncito, miren, madrugó a bañarse, ya desayunó pa malito, un vaso de café con leche y un su francés, ¿verdad, mi amor? Ya está grande, ¿eh? Sí. Y te vas a ver bonita con lentes, ¿oíste? Sí. Si te resaltan tus lentecitos, te vas a venir bien hermosa, ¿sí? Y ahí me van a llevar a los juegos. Sí, también te voy a llevar a los juegos, ¿oíste? Ahí te dejas bien, que te chequeen tus puntuitos, te van a poner un aparatito aquí, mira, ¿sí? Mamita, pero yo lo voy a leer. Bien, vas a leer, vas a leer. Ah, no, no sé cómo le van a hacer, porque si te ponen a leer, solo te van a preguntar, miras esta letra y tú decís si la miras así, si la miras bien o no la miras bien, ¿oíste? Pero vamos a ver qué nos dicen, ¿sí? Sí. Imagíname con él. Sí, vamos a ver unos lentecitos bien bonitos, ¿sí? Un colorcito bien bonito, ¿oíste, mi amor? Ajá. Entonces decirles saludos, amigos, decís. Saludos, amigos. Me voy a ver muy guapa con mi lente. Me voy a ver muy guapa con mi lente. Pues, a ver qué nos dicen, amigos. Ahí, pendientes a los videos. No sé cómo vamos ahí, de minutos, ¿no? Diez. Diez. Vamos a esperar un minutito más. Creo que ya van a venir por nosotros. Venime. Vamos a... Hoy no quiere. ¿Ah? Hoy no quiere salir. Venime, amor. Ya nos vamos a ir. Bueno, yo voy a llevar aquí... Mi moñito. Tu moñito, papá. Esa tablet ya no funciona, ¿me? Ya no enciende ya. ¿Ah? Ya no enciende ya. Ya no, es mentira. Bueno, ella... Yo ya un cierto tiempo le quité mucho la tablet y ya no enciende. Ya no. Y ya no ha hecho... Enciende, pero mira, y se vuelve a apagar. No carga. Yo ya no hice por comprarle otra porque yo quiero que ella, pues, se ponga así bien... Bien... Más que se entretenga más en escribir porque ya va a ir a la escuela. Entonces que se entretenga más en escribir, en poner atención, no solo en la tecnología. Sí. ¿Ve, ya se apagó ya? Sí, mira, se apagó ya, no sé. Mira, ya no funciona. ¿Y la mamá se iba a llevar? La mamá, eso creo que ya no le conseguimos cargador, pero ahorita no vas a poder verte mucha tablet. ¿Viste? La tela yo la tengo separada. La tengo separada, no la tengo cerca de la cama. Sí. Por lo mismo. Pero tengo ansias de ver qué nos van a decir, a ver qué novedades hay. Y pues vamos a procurarnos por ella. Sí. Es una niña y está a tiempo, está a tiempo de verla. Yo no es que nunca me di cuenta. Yo sabía que en su momento íbamos a ir a hacer eso. No importa cómo estemos con nuestros problemas personales, ¿verdad? Pero ella no tiene la culpa, entonces por ella, por ella vamos a ir los dos, vamos a ver qué nos van a decir. Tenemos que escuchar los dos lo que nos digan, porque no solo yo puedo... o mira a él y andate sola y miras qué es eso, anda a ver qué te dice el doctor. No. Tiene que estar ahí para que vean a los dos que nos expliquen cómo es todo el proceso. Bueno, nos vemos amigos, yo creo que ya vinieron por nosotros. Y pues veremos las novedades que nos dicen. No. 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 No.